...que recibe muchísima migración de todos los otros departamentos del país. Y es por eso que nuestra gente, tenemos tanta diversidad, tanta cultura. Y hoy estamos dando un paseo por lugares emblemáticos de Santa Cruz, que tiene monumentos, plazas o diferentes paseos dedicados a otros departamentos de Bolivia. Se los quiero presentar, ahí están nuestros amigos tomándose fotografías. Miren, en este caso en el centro de la ciudad, en la plazuelita, en la rotonda que tiene el sombrero cochabambino. Amigos, ¿cómo están? ¡Buen día! ¡Buen día, amigos! ¡Cómo están! ¡Buen día! ¡Juta, qué chica foto, hermanito! ¿Cómo estás? ¡Chocá, chocá! ¡Chocá! ¿Cómo es? ¿No Bolivia? Ahora, codo a codo. Así estamos, oye, felices aquí de comenzar el mes patrio. Nos vinimos hasta la plaza cochabamba. Así es, ¿cómo están queridos amigas? Queremos mostrarles cómo aquí en Santa Cruz podemos encontrar Bolivia unida. Y uno de esos lugares es este sombrero representativo de los hermanos cochabambinos. Aquí les amamos, les queremos putas cochabamba lindas para comer. ¿No ves qué putas más? Si comes rico, porque de un plato como vemos es como 15. Oye, se come delicioso en cochabamba y la verdad que cochabamba yo lo tengo en mi corazón. Lo tengo tanto en mi corazón que yo me casé pues como una cochabambina. ¡Ut, hermano! ¿Cómo te haces casar cochabambina? Es como casarse con la Merida. ¡Ut, es bonita este! ¿Sabes qué? ¡Es cierto, hermano! ¡Es cierto! ¡Es complicado a veces casarse con una cochabambina! Pero yo quiero decirte que me salvó la vida. Porque a mí mi doctor me dijo, a usted le quedan seis meses de vida. ¿Y qué hago, doctor? ¿Y qué hago? Tiene que casarse con una cochabambina. ¿Así me voy a salvar? No, pero así tus días van a ser eternos. Es verdad. Es verdad. Los cochabambina son tremendos. Yo me quiero presentar. Mi nombre es Félix Limachivaca. Mucho gusto. ¿Félix Limachivaca? Sí. ¿Y qué hacemos con apellido Camba? ¡Ut, qué voy a hacer! ¿Qué voy a hacer, hermano? Todos tenemos una espinita en la vida, ¿no? Así es. Yo ya tengo mis espinitas, ya son mis retoños. Mi hijo con mi esposa cochabambina, se cree, italiano. ¿Cómo es eso? Porque son cochabambinos. A ti este cambita, este cambo oligárquero, ¿no? Cambo oligárquero, para servirlo. Este es del calucha, su guagua, tendrése del aglí, su guagua ese. Queremos mandar saludos. Yo, queriendo así, también internacionalizarme, quisiera ser Félix Limachivaca. Quisiera que amigo sea Félix Limachivaca. Eso está buena. ¿Está, Nabel, por ahí? ¿Está, está, Nabel? Hola, buen día. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo está, Nabel? ¿Todo bien? Quería mandarle un mensajito. Esta es una pequeña poesía para usted. De prueba al vivo. Nabel, quisiera ser el río Pirahí y vos la fuerte roca. Para cuando llegue el turbión, plantarte un pico en la boca. ¡Ay, qué lindo! Señora Mérida. Sí, lo escucho. Señora Mérida. Lo escucho. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo quisiera ser el piquemacho con huevo? Para así hacerte suca y cuchir en tu boca. ¿Qué? ¿Tú das, verdad? ¿Qué? Suca y cuchir. Dime, dime, señora Mérida. Lo peor es piropo, me surten a mí. No se preocupe, algo bueno le va a surtir si esta semana, no se preocupe. Dios lo oiga. Solamente le faltaba traer sus hojitas de coca ahí para poder leernos un poco el futuro y qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Era ese el detallito, porque yo estoy súper de mala suerte. Sí, lo que pasa es que ahorita como estamos entrando en agosto, es mucho viento, entonces se vuela, digamos, y no es buen negocio, digamos. Yo lo tenía que leer la suerte a la otra esquina porque se me ha volado hasta allá justamente y entonces no es negocio en agosto. Pero vamos a ir mostrándoles, vamos a ir mostrándoles cómo aquí en Santa Cruz está Bolivia Unida y hay lugares representativos. En minutos vamos a retornar, vamos a subirnos a la moto, vamos a poner el casco y vamos a llegar a otro lugar que nos va a representar a Bolivia aquí en Santa Cruz, porque en Santa Cruz nos han abierto las puertas a todos los hermanos bolivianos. Es así, es lo que usted dice. Después piropo para Graciela. Ah, ya, ok, piropo para Graciela. Después, ya, ok, desde otro lugar. Y uno bonito, por favor, uno bien bonito que enamore. Desde otro lugar representativo, porque Santa Cruz tiene un rinconcito de cada departamento, así que ahí se van los amigos, los dejamos que se vayan y yo les dejo para que nos den un consejo.